El príncipe Harry dijo que decidió no incluir varias cosas en sus memorias, tituladas Spare. El príncipe Harry dijo que la transcripción original de su autobiografía, Spare, era el doble de larga que el borrador final de 416 páginas. Una gran parte del contenido que decidió no incluir, dijo el duque de Sussex en una entrevista recientemente publicada, se refería a las interacciones entre él, el príncipe Guillermo y el rey Carlos. Hablando con Briony Gordon del Telegraph, Harry dijo que la parte difícil era elegir qué sacar del libro. Al explicar por qué no reveló algunos de sus intercambios con sus parientes reales más cercanos, el duque dijo. Hay algunas cosas que han sucedido, especialmente entre mi hermano y yo, y hasta cierto punto entre mi padre y yo, que simplemente no quiero que el mundo lo sepa. Agregó que no cree que la pareja me perdonaría jamás. Agregó que no cree que la pareja me perdonaría jamás. Agregó que no cree que la pareja me perdonaría jamás. Gracias por ver el video.